Ok, esta noche es de Culiacán, otro vetazo por acá, gustoso de estar con ellos, mi compadre Tito de Código FN, viejón Compadre, es un placer, muchas gracias por la invitación, saludos a los muchachones, compadre Ramiro y el capitán pa' delante viejo Vámonos pues, saludazos a la gente de St. Bruno ZTL y a mi compadre Servando, a la orden viejo, dice más o menos así Hola compadre Servandón Algunos le dicen Capitán, porque navego en cualquier lugar, le entiendo a la piloteada Así sea por tierra o por mar, en el aire también me verán pegando la piloteada Con la gorra al frente lo verán Y al estilo de Pablo Escobar, siempre con su libretita Ahí se le va a olvidar el apunte al viejo Si no quieren no viejo A veces ando por Culiacán Por el malecón me gusta andar pegando la vueltecita La verdad no me gustó estudiar Pero siempre quise progresar Y le hice caso a mis sueños Una disculpa pa' mis papás Un título no les pude dar Armas y casa y carro nuevo Y andamos en Código Viejo Y pura marca registrada compadre ¡Va adelante! ¡Peguile un cuche! ¡Ha sido ya va compadre! Tranquilito me gusta tomar Y si en la capuz en el lugar De esa parte no me muevo Porque no me gusta peligrar Como de la Guardia Nacional Estatales cascos negros Tengo mi lanchas y ando en el mar Tengo un Rubicón para duñar Y mis Carly colecciono Porto una Mercedes AMG La cuadrada G63 Y mi Razer para el logo ¡Ha sido ya va compadre! Agarra al viada y el capitán Porque tenemos que trabajar Después nos damos la vuelta Por ahí se miro pasar la rap Zumbando por todo Culiacán Color blanco cuatro puertas Ay nomás viejón Saludazo a la gente de Zumbando Compadre Vamos a chingazo viejo Que buen corrido es Pa' que tomen la gente Pa' que tomen macizo Vamos en código Pura marca registrada Pero saquen los botes Que les duele la mano Los de abajo viejones Aquí andamos en código Saludos ¡Gracias! 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 Gracias.